Muy buenas, ¿cómo andan? Estamos con una nueva edición de Nuestra Dada desde casa. Hoy nos acompaña otro miembro de la Next Gen Argentina, Guillermo Pueblo Budart. Polito para mí. Es un placer que nos acompañe hoy en Nuestra Dada y esperemos que disfruten la entrevista. Hola Polito, bienvenido a Nuestra Dada. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien Tincho, ¿cómo andás? Todo muy bien. Bueno, primero quería que le cuentes a la gente y a mí de dónde estás hablando. Yo estoy hablando ahora de, se llama Riverside, California, queda en el sur de California, una hora casi de Los Ángeles al este. Sí, estoy pasando el verano acá, practicar golf acá y tengo un amigo que va a la universidad que está acá a dos minutos, CBU, California Baptist. Tengo la oportunidad de poder practicar ahí todos los días, salir a la cancha, entonces está muy bueno. Bueno, espectacular. Para darle un poquito de contexto a la gente, vos en la temporada pasada, digamos, desde agosto hasta ahora, hasta hace unas semanas, estuviste jugando tu primer año en universidad. ¿A dónde jugaste y a dónde queda la universidad? Bueno, yo juego para la Universidad de Gonzaga y que queda en el estado de Washington, al este, casi pegado al estado de Idaho, y se llama Spokane, la ciudad. Espectacular. Y vos ahí, ¿qué liga estás jugando? Se llama la WSC, la Conferencia del Oeste. Perfecto. Y eso dentro de la liga NCAA 1, División 1. Sí, División 1. Espectacular. Contame, ¿cómo fue la adaptación al golf universitario en cuanto al nivel, a la ciudad, al grupo? Bueno, el equipo, la verdad que conecté muy bien en mi visita oficial. Yo fui a visitarlos, quiero decir, en noviembre del 2000, sí, noviembre del 2021. Tuve la visita oficial y nada, el equipo muy buena onda, la verdad que en eso tuve mucha suerte, que en el equipo no hay problemas, no hay problemas internos, la verdad que somos todos muy compañeros, muy cercanos y nada, eso la verdad facilita mucho la adaptación al ámbito universitario. Después, en cuanto al golf, no están rankeados, o sea, muy altos, estamos creo que ahora terminamos la temporada en el puesto 188 de como 270 o algo así, pero nada, hay mucho potencial, los chicos que quedamos para el año que viene estamos enfocados mucho en golf, queriendo decir que queremos seguir jugando al golf después de la universidad, la mayoría, y la verdad que a pesar de no tener resultados que tuvimos, sabemos que el equipo está yendo en la dirección que queremos, los coaches también están adaptándose a jugadores que realmente quieren seguir jugando al golf profesionalmente, no solo que quieren jugar golf universitario y después dejar el golf, entonces nada, sería como una adaptación por parte de todo el equipo, que la verdad que venimos muy bien. El lugar, en cuanto al lugar donde está Gonzaga, es muy lindo, la ciudad es muy tranquila, donde está el campus, y por suerte, como varios deben saber, en el estado de Washington, la parte del este donde estamos nosotros es donde hay más nieve comparado al oeste donde está Seattle, que es mucho más lluvia que lo que tenemos nosotros, nosotros tenemos más nieve, pero afortunadamente contamos con una facilidad indoor, entonces que sería un patin green, quiero decir, de como 20 metros por 10, de todo sintético, que podemos aprovechar alrededor, y tenemos cuatro jaulas con trackman, entonces eso la verdad facilita un montón el invierno fuerte que tenemos, que serían, quiero decir, unos buenos tres meses de la temporada, o sea, tres meses que yo estoy ahí en la universidad, que hay nieve y no podemos hacer mucho, y además de eso, en la parte más gruesa del invierno viajamos al sur del estado, dos horas más o menos, donde podemos jugar golf, porque las temperaturas no están tan frías, y no nieva mucho, las canchas salen un poco más temprano, y nada, estaríamos jugando golf entre 0 y 3 grados, que la verdad que eso es una barbaridad para lo que tenemos allá en Spokén, que me despierto a veces para ir al gimnasio y creo que hay 10 grados bajo cero a las 5 y media de la mañana, entonces, es algo que yo soy de Mar del Plata, que no lo veo mucho, entonces, nada, eso me costó un poco adaptarme, yo me quejaba en Mar del Plata del frío que hace a veces 0 grados, o uno o dos días bajo cero, pero nada, tener un buen mes bajo cero está complicado, pero nada, es una experiencia única, la verdad que te fortalece mucho mentalmente para seguir con el golf, a pesar de las dificultades, pero bueno, como digo, las facilidades indoor y poder viajar los fines de semana a jugar golf, 36 hoyos, o bueno, dos días de golf, que jugamos un poco más de 36, para clasificar para los torneos, la verdad lo hace mucho más fácil. Es parecido a lo que nos contaba Valentina Rossi, desde su cuarto en Michigan State, que estaba sentada como vos, levantó la computadora y nos mostraba ahí la nieve, así que bueno, si tenés ahí una referencia, es una aficionada que le está yendo muy bien, así que por qué vos no seguir ese camino. Bueno, te quería además preguntar la carrera que estabas estudiando, y si vos estabas viviendo dentro del campus, y si estabas en un cuarto solo, si estás con algún roommate. Sí, bueno, yo estoy estudiando ahora, bueno, terminé el año estudiando economía, con un, esa es mi carrera principal, y dos carreras secundarias de, no, una carrera secundaria de finanzas, y ahora estoy en el proceso de cambiarme a un, mi carrera principal sería business, empresas, pero Gonzaga te permite, en vez de hacer un minor, una carrera secundaria, se hace una concentración, que podés elegir las que vos quieras, que tomás un par de clases, y yo voy a elegir economía y finanzas. Entonces, para seguir más o menos con lo que venía estudiando, y después en el tema del dormitorio, yo tengo un compañero, compañero cuarto, este año pasado, que es de California del Norte, se tomó un año sabático, entonces es un año más grande que yo, pero los dos empezamos como primer año universitario, freshman, y nada, tuve mucha suerte que los dos estamos en la misma página, los dos estamos enamorados del deporte, y queremos ir jugando al golf después de la universidad, así que, está bueno no tener, o sea, no tener la dificultad de, no sé, tener un compañero cuarto que no es atleta, que anda de joda todo el tiempo, él y yo nos cagamos de risa, pero sí, a las nueve, el cuarto está oscuro, nueve y media, si somos las diez, nos estamos quejando de que es muy tarde para dormir, porque para ir al gimnasio, tenemos gimnasio a las seis, le faltamos cinco y media, estamos muy, estamos los dos muy, enfocados en nuestra carrera, y en muchos, muchos aspectos, no solo la parte del golf, como te digo, priorizamos dormir, comer bien, y entrenamos, entrenamos un montón, a pesar de que tenemos las 20 horas semanales con el equipo, creo que él y yo pasamos la mayoría del tiempo juntos, afuera de las clases, afuera de las prácticas, no más, practicando juntos, haciendo competencias de aprocho y paz, lo que sea, lo que sea para estar mejorando todos los días un poco más. Sin duda que la compañía hace que uno pueda mejorar los hábitos y perfeccionarlos, y bueno, de esta forma surge otro tema que yo quería tocar, y me parece que sin querer lo introdujiste perfecto, que fue el cambio más grande tuyo, porque generalmente en las charlas que yo tengo con chicos y chicas que están en universidades, el cambio y la adaptación es algo muy brusco, porque pasan de Argentina, de tener 17 años, de secundario y de hábitos argentinos, a la universidad, pero en tu caso te fuiste antes, y para hacer un poquito de contexto, y contarle a la gente, vos en 2019 ganaste los 4 nacionales de menores de 15, que es un dato relevante, porque no hay mucha gente que lo haya hecho eso, y tenías una carrera junior espectacular, ya con experiencia en Estados Unidos, pero tomaste una decisión muy radical, a una edad donde poca gente la toma, y ahí quería preguntarte, y que le cuentes a la gente, digamos, cuál fue la decisión que tomaste, y a dónde te fuiste, y a qué edad. Sí, entonces, bueno, a los 15, claro, termino de jugar en menores de 15, el ranking nacional argentino, ganando, como dijiste, los 4 torneos, eso me habilitó, obviamente, a finalizar primero, en el ranking nacional, y me dio un cupo para jugar, el torneo que se llama, el IMG, el Florida Challenge, que se juega, en diciembre, fui con 15 años, jugué la categoría, que no la tenemos acá en Estados Unidos, bueno, en Argentina, allá en Argentina, de menores de 18, pero que entre 15 y 18, entonces justo me dio, creo que, el cambio de edad para jugar con chicos 18, chicos 18, en torneo de Estados Unidos, yo normalmente iba a jugar, categorías de 13, 12, 14, 15, entonces eran chicos que jugamos normal, y ahora estoy jugando, yo pegando la drive, no sé, 260, que le pegan a aquel entonces, con chicos que pegan 300, 310, y dije, bueno, es una experiencia única, mucho para aprender, y nada, tuve la suerte de venir, en ese año, venía empatado con el puntero, al último hoyo del, es un torneo de 3 días, último hoyo, veníamos empatados, y me dice, che, vos cuántos años tenés, me acuerdo que me dijo, luego 15, y ahí se le cambió la cara, él tenía 18, ya iba a la universidad, yo tenía 15, venía de Argentina, y terminé el secundario, doble al 18, me pone, me pone en el lugar tercero, termino, entonces, bueno, un torneo medio terminó amargo, pero bueno, me entero a la semana, dos semanas después, que los organizadores del torneo, IMG, son una, como una secundaria, como una escuela, pupilo, en Estados Unidos, donde es solo para atletas, tienen ocho diferentes disciplinas, y una de ellas golf, obviamente, a las dos semanas, que, que me contactan a mí, o mi viejo, y dicen, nada, queremos que, básicamente me reclutan, para terminar la secundaria, y los dos últimos años, de la secundaria, y yo ya venía viendo, en ese aspecto, quería terminar la secundaria, en Estados Unidos, porque, te facilita, muchísimo, ser reclutado, por universidades, entonces, creo que IMG, fue la mejor decisión, ya que, no es solo una, una secundaria de golf, que hay muchas, muchas en Estados Unidos, está bueno, que tiene el aspecto, de que son, ocho diferentes deportes, chicos de, es una escuela internacional, entonces, chicos de todo el mundo, podés conocer, y nada, las facilidades, que estaban ahí, en IMG, IMG está en Florida, eran impresionantes, y era una decisión, que, básicamente, me iba a facilitar, el proceso, como decís vos, de adaptarme, de mudarme, a los Estados Unidos, y tenés que, pasar, de mi primer año, de la universidad, de adaptarme, a todo el sistema, a tener, una ventaja, comparada, al resto, de los jugadores, que entran, y, no que lo sufren, pero viste, como decís vos, es una adaptación, y es un desafío, interesante, yo solo pude hacer, dos años antes, espectacular, y además, aparte, que tuviste, la experiencia esa, anticipada, tuviste buenos resultados, porque, tuviste experiencia, jugando, en la mejor liga, junior del mundo, en la HGGA, que para explicarle, la diferencia, a la gente, recién este año, el mes pasado, gracias a Nico Echeverría, hubo un torneo, en Sudamérica, por primera vez, en la historia, entonces, son torneos, que, naturalmente, tenemos muy lejos, y vos tuviste, la chance, de estar rankeado, encima, recontra alto, en Florida, por lo que estuve viendo, y te fue bien, entonces, bueno, me imagino, que ese roce, fue fundamental, y ahí, yo lo que quería preguntarte, antes de entrar, en la etapa preferida mía, de la entrevista, que es el ping pong ned, para que la gente, también, te empiece a desconocer, un poco más, te quería preguntar, estando vos, en Estados Unidos, ya hace bastante tiempo, hace cuánto esto ya, tres años, más o menos, pueblo, tres años, hace tres años, instalado allá, te quería preguntar, cuánto seguías vos, el golf argentino, ojalá que sea, por una estadada, si no, no pasa nada, pero, y preguntarte, lo que sentís vos, cuando ves, el lag, cuando ves a Mateo, cuando ves a, a tipos como Grillo, o, o como Jorjito, que ganó el fin de semana, sí, no, la verdad que, seguir, se me complica, sentarme, encontrar tiempo, para poder sentarme, y mirar la televisión, como te digo, ando, a mil en la universidad, pero sí, obviamente, no está dada, me ayuda un montón, siempre, me pongo a veces, que tengo tiempo, nomás, abro el perfil, y empiezo a ver todas las, las publicaciones, y sí, eso me ayuda mucho, sigo, bueno, eso me ayuda a seguir, tanto los rankings junior, como los juveniles, y, como decimos, los profesionales, y, obviamente, un poco más, se ven los profesionales, acá, en la televisión, en todas partes, entonces, nada, puedo seguir a Grillo, y, yo tengo, obviamente, la aplicación del PGA, entonces, puedo seguir al Corferry, también, que, obviamente, es mi, sería mi segunda, mi segunda etapa, bueno, mi tercera etapa, después de la universidad, entonces, siempre, siempre llenando, entonces, sí, muchas alegrías con, con el Golfo Argentino, y, obviamente, que me cruzo a veces con, con otros equipos, que me hablan, la otra vez jugué con, un torneo, con un, un chico de Michigan State, que nada, me habló de Valen, otra vez jugué con, compañeras de, de IMG, que son de México, pero bueno, nada, con todo, poder, eh, hablar un poco de español, o ver, eh, posteos en español, me, me, me ayuda un poco, porque, sinceramente, se me va un poco el español, a veces, con, ya estando tres años, con el inglés, aprendiendo inglés de los cuatro, pero, pero sí, no, sigo, sigo el golf, eh, argentino, y, me gustaría, me gustaría volver, y poder jugar, torneos aficionados allá, sin duda. Sí, y por qué no, también dentro de poco, jugar, torneos de pro, porque, porque todo es rápido, y bueno, vos, lo conocerás bien, ahora lo vamos a, a charlar, pero, pero tenemos el ejemplo de Pochi, eh, de tu ciudad, justamente, de Mar del Plata, y de mi ciudad, que bueno, es que ahora estás jugando, torneos como pro, y cuando vuelve, a Argentina, estás jugando, torneos como el abierto, así que por eso, quería entrar un poco, en el ping pong net, este es un, el rapid fire, cancha preferida, eh, yo diría, PGA National, buena elección, hoyos en uno, cero, mejor ronda, escurricancha, uf, ocho menos, ocho menos, eh, se llama North Shore, en Florida, fue un torneo que jugué, y siempre tengo que decir, terminé la vuelta, boi, boi, venías como loco, si, no sé, eh, un tiro preferido, o la especialidad de la casa, eh, yo diría el driver, el driver, se me hace fácil encontrar el fairway, y, obviamente no, no, no soy el pegador más largo, no, no soy, no tengo mucha estatura, pero sí, encontrar el fairway, me hace fácil, eh, pegar la green. Un entrenador, o, entrenadores que te hayan marcado, en tu desarrollo como golfista? Uf, eh, Bubba, Christian Oliveira, en, en Argentina, y, de mis inicios, eh, Marcelo Luque, y Juan Abate. Un torneo de Argentina que hayas jugado desde chico, y que te haya marcado, o que recuerdes particularmente? Uf, el junior, obviamente creo que todos podemos decir, los que jugamos del golf desde chicos, el junior es una, experiencia única, viajando con, con el pela mollón, y nada, es, es muy divertido. Esta me encanta, y la, la hice particularmente para vos, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta tirar puño? Un 10, un 10, y, muchos, muchos compañeros que me ven jugar, y lo tengo que, lo tengo que mencionar, Juan Consoli me, 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 me da mucha, me hace, me hace reír, porque, una vez en Interclubes, creo que, oh, creo que tiré un puño en el Ojo 2, Ojo 2 creo que hice un verde, no sé, que hice, era chivo, creo que tenía 16, 7, pero sí, no, la verdad, terminar torneos con, con puños, o, el Ojo 2 de chiquito, aunque sea, aunque ya cambié un poco, pero, no, no tiro puños en el primer, el segundo Ojo, pero sí, un 10. ¿Fade o draw? Uf, ahora fade, pero, toda mi vida fue el draw. ¿Ya? Sí. ¿Un sueño como golfista? Uh, ganar el Masters. Me gusta. Yo soy de Mar del Plata, Golf Club, me olvidé de decir, pero bueno, jugando Interclubes con ellos, la verdad que, venga jugando bien o mal, no tenía tanta presión, nomás porque sabía que, era como, el formato al ser el equipo, sabía que, eh, la banda, dábamos lo mejor, que teníamos, y nos apoyábamos, no importa el resultado. Y esas experiencias, me imagino que son asimilables a lo que, a lo que tenés ahora, ya varios años después, en la universidad, pero vos, así como muchos chicos en Argentina, que tienen un gran nivel, desde, desde que tienen 10, 11 años, terminan formando parte, de equipos y viajes, con personas muy mayores, eh, y tienen como un crecimiento rápido, así que, me imagino que eso, en parte, debes haber tenido experiencias de Interclubes, a qué edad, a los 14, 15 años, por ahí. Sí, 14 a lo mejor, en el ámbito regional, y de los 15, ya estaba viajando con el equipo, con el Mar del Plata Golf Club, eh, pero sí, ayuda mucho a la dinámica del equipo, obviamente, es un poco, es distinto, acá en la universidad, porque no es match play, pero, pero sí, ayuda un montón. Y ahora sí, para dejarlo claro, porque lo mencionaste con tus entrenadores, pero vos, eh, en los clubes de chicos, donde jugás, en, en Mar del Plata, ¿cuáles eran? Yo jugaba en Mar del Plata, y, en Sierra de los Padres. Ah, perfecto. O sea, que en esas tres canchas ahí, que sería Tulsa, digamos, Playa Grande, y Sierras. Tulsa, Playa y Sierra, sí, me habilitó a tener un poco, un poco de todo. Sierra, un poco las montañas, Playa, Link, y Tulsa, un estilo más tradicional. Espectacular, espectacular. Y ahora, como cierre, te quería preguntar, porque ya estamos en junio, que es una linda fecha para hacer, o sea, para hacer balance. Digamos, ¿cuál es el objetivo tuyo, en lo individual, y en lo grupal, para la temporada que viene, como sophomore? Objetivos que tengo, como, vamos a empezar con el equipo, yo creo que, más allá de los resultados, creo que, con el equipo, la dinámica cambia un poco, aparentemente el equipo era bastante grande, antes de que yo viniera, eran 10 o 12, este año que yo jugué, éramos 8, en el que viene vamos a ser 6, 6 chicos, vamos a ser 4, que venimos desde el año, jugando el año pasado, y 2 nuevos, una transferencia del quinto año, y un freshman, un primer año, para mí va a ser, que aunque el equipo, como te dije, venimos muy bien conectados, que al ser 6, tenemos que estar, sobre todo, porque somos 6, tenemos que estar, más unidos que antes, tenemos que tener, tratar de, de dar lo mejor, porque no tenemos, 15 jugadores, como hay en otros equipos, que tengo amigos jugando, en la universidad, vamos a decir, de Oregon, que son 15, entre 15 y 20, que tienen, muchísimos jugadores, para que pueden elegir, es dar, es dar lo mejor, van a ser los resultados, obviamente queremos siempre, estar terminando, obviamente objetivos, pueden ser ganar torneos, obviamente quiero ganar, individual o contra el equipo, pero saber que, que, que lo vimos todo, y obviamente eso es lo que, al fin y al cabo, sea en la universidad, o profesional, es lo que va a dar resultados, espectacular, Pablo, bueno, desde acá muchas gracias, te vamos a estar siguiendo, estás entre esos, nombres que estamos, siempre viendo, por Golfstad, y actualizando, te pedimos como siempre, que también, nos mantengas al tanto, nos cuentes como te va, que, muchas gracias por la, por la reunión, por, por haberte tomado el tiempo, y te mando, un saludo de mi parte, y de todo el equipo, de No está Dada. Si, no, gracias a vos, a No está Dada, que siempre nos siguen, y nada, quería mandar un saludo, a mi familia, que siempre me apoyan, a Bubba, ahí en Mar del Plata, al Mar del Plata Golf Club, y nada, a mi equipo acá, de Gonzaga, que dudo que entiendan, media palabra en español, pero igual. Pero a ellos también, un saludo entonces. Si, si. Dale, espectacular, bueno Polito, gracias, en serio, y hablamos, dale, un abrazo. Gracias Tincho, abrazo. Chao, cuídate. Gracias. Chao.